Mi hijo cuando, claro, yo empecé a laburar con él, estaba haciendo esto y... ¿Estás al aire? Contanos un poco porque seguramente ahí está Gaspar Rizzo que es el que va a complementar esto que ya adelantaba y contaba Marta Garribol. Exactamente, Eduardo, valga la aclaración, estamos hablando del Teatro Cervantes, traicionado a la sangre italiana. Y justamente hablando con Marta, ella nos comentaba una situación que se generó en torno a la elaboración del primer proyecto o intento de proyecto que lo elaboró Celedoño Rizzo, el arquitecto Celedoño Rizzo. Y en parte de ese proceso también participó Gaspar, su hijo, que hoy nos está acompañando, le agradecemos a Gaspar. Bueno, la historia vuelve a vos y esta posibilidad de poner en valor al Teatro Cervantes. Sí, sí, eso, como vos decías, un tiempo yo había empezado ahí a laburar en la empresa y la gestión de ese momento, creo que estaba, en la sociedad española estaba Manuel Hernández y alguien más, no me acuerdo bien, pero me acuerdo de haber venido a relevar todo el edificio y también era una situación parecida a esta, hacer un proyecto con la idea de ponerlo en funcionamiento nuevamente, restaurarlo, reestructurarlo, siempre manteniendo la arquitectura original del espacio. Y bueno, ahora nos volvió a contactar ahí a la empresa, creo que un poco por eso, porque Marta tenía el dato de que nosotros habíamos hecho algún proyecto alguna vez, entonces se resurgió esta posibilidad y nada, nos convocaron para hacer todo un nuevo relevamiento de ver el estado actual del edificio y ver las posibilidades de esto, de reestructurar, más que reestructurarlo espacialmente, de reacondicionarlo y de hacer una especie de mantenimiento en principio y luego un proyecto para ponerlo en funcionamiento. Perfecto, Gaspar, te agradecemos, nos están avisando que tenemos que conectar con los quirquinchos, bueno, todos los éxitos para lo que viene. Bueno, muchas gracias. Eduardo, bueno, la palabra del arquitecto Gaspar Rizzo, dando justamente un panorama de cómo marcha el proyecto aquí en la sociedad española de cara a la puesta en valor del Teatro Cervantes. Bien, Nico, muchísimas gracias, es verdad, Nico decía la verdad.